Esta es una invitación muy importante del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio del Deporte y de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación para que hagamos actividad física. Y en Colombia tenemos evidencias contundentes. Por ejemplo, recientemente hicimos un estudio de la UNESCO, se ha hecho para Bogotá ya varios años, sobre el bienestar físico de los chicos y chicas a los 15 años. También existe la Encuesta Nacional de Condiciones de Nutrición. Y en general lo que demuestran estos estudios es que estamos formando una generación de personas que no se mueven, que no hacen suficiente actividad física. Esto tiene impactos muy fuertes y mucho más por los efectos de la pandemia. Estuvimos sentados en la casa con oscuridad, comiendo mal, etc. Los impactos van a ser diabetes, enfermedades crónicas a lo largo de la vida. Por otro lado, nuestros educadores tampoco hacen suficiente ejercicio. Entonces, es una oportunidad para que lleguemos a la escuela en ropa deportiva, tengamos una actitud, sí de movimiento, pero además de reflexión sobre los hábitos de vida que nos permiten, a través del movimiento, tener más salud, salud física y salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!